Las imágenes de la revista se suelen hacer en estudio. En un estudio profesional, lleno de luces y demás accesorios, se intentan crear condiciones de exposición ideales y apariencia de autenticidad. Pero también se puede montar un estudio casero usando objetos cotidianos de la casa. Veamos cómo puede convertirse una mesa normal en un estudio de fotografía. Cualquier tamaño o forma de mesa sirve. Vamos a ponerla contra la pared para poder usar tres de sus lados. El lado de la pared lo usaremos para sujetar el fondo. Para el que usaremos trozos de cartón rosas, amarillos o azules, de 60 por 100 centímetros. Lo importante es elegir tonos suaves al comienzo para que no resalten en las fotos. Una vez elegido el color que queremos, hay que fijar la parte superior del cartón a la pared, dejando que se forme una curva suave para facilitar la separación entre el modelo y el fondo y darle un efecto tridimensional. Ahora, vamos a fijar la parte frontal del cartón. Así. Y así. Ponemos la cámara en un trípode apuntando hacia el fondo. Cogemos el modelo y lo ponemos en el centro del fondo. Los extremos del cartón no deben verse. Ahora hay que pensar en la iluminación, la parte más complicada. Puede usarse cualquier tipo de lámpara doméstica, como esta halógena, o esta de lectura, con el pie flexible, ideal, ya que puede dirigirse hacia el modelo. Así. Ponemos una fuente de luz delante del modelo a unos 30 o 50 centímetros a la derecha y otra en el lado opuesto. Así juntas iluminan de modo uniforme el modelo y un poco el fondo, sin crear sombras contundentes. Dado que se trata de un modelo reducido, no necesitamos el flash, por lo que podemos acercar esto si queremos asegurarnos de que el modelo recibe suficiente luz. Hay que asegurarse de que no llega a la escena la luz diurna. Y de que no interfiere con la iluminación que se ha montado, la de tubos fluorescentes u otras fuentes de luz. Vamos a mirar la escena a través de la cámara. Si la cámara no es completamente automática y hay ajustes que hacer, debemos elegir la configuración más apropiada que será probablemente interior o algo parecido. Si la cámara tiene un equilibrio de blanco manual, puede sustituirse el modelo por un papel blanco para encontrar el equilibrio adecuado. Quitemos el papel y miremos la escena otra vez. Los colores deben parecer naturales, así nos hacemos una idea del resultado final. Pero nos sigue faltando algo. Hacen falta más de dos luces para crear las condiciones uniformes que queremos. Se podría apreciar un problema. Este lado de la cara de la muñeca está fuertemente iluminado. Pero en el otro lado, la sombra es muy marcada y definida, lo que no nos viene bien. Necesitamos una iluminación más difusa. Vamos a usar tres paneles de poliestireno para crear un techo y unas paredes. Podemos sujetarlas con sillas, libros o cualquier otra cosa. Si la luz rebota en el poliestireno, en lugar de apuntar directamente al modelo, conseguimos una iluminación mucho más uniforme. La iluminación de la muñeca debe ser total. La cara, los pliegues del vestido, el cuello, las manos... Hay que asegurarse de que no hay sombras incongruentes o zonas demasiado oscuras. Puede añadirse una tercera luz directa detrás de la muñeca para añadir un efecto tridimensional a la ropa y las manos. Pueden usarse pequeños espejos para iluminar más el modelo. Los mejores son los que se usan para afeitarse o maquillarse. Con los espejos podemos resaltar la iluminación de la cara, los ojos o el pelo. Y puede verse la diferencia. Así. Volvemos a mirar el equilibrio del blanco. Todos los cambios deben comprobarse mirando por la cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! San preguntas adopted a su beишь vamos a la tensión Gracias.